Falta tan solo un mes para Eurovisión 2019 Mickey Nunes, concursante de OT 2018, está con los últimos preparativos de su actuación Todo tiene que salir perfecto para dejar a España en una buena posición o por lo menos disfrutar con la actuación Ya que eso de ganar el festival más importante de la música está más que el olvidado Como cada año no solo pasan todos los países miembros de la Unión Europea También nos deleitan con actuaciones de brillantes estrellas y el ganador o ganadora de la anterior edición En esta ocasión será Neta la encargada de actuar y ceder el testigo al nuevo ganador o ganadora Neta le acompañará tal y como se ha confirmado Madonna, la reina del popular Esta gran participación ha tardado meses en cerrarse Las negociaciones han terminado y la cantante habría firmado un contrato por un millón de euros Era un precio desorbitado pero finalmente el empresario multimillonario Silvan Adams se hizo cargo del caché del artista Pero aquí no acabaron los problemas Madonna quería interpretar una de las canciones de su nuevo disco Pero la letra de la canción no seguía las normas de la web ya que contenía críticas políticas Finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo y el próximo 18 de mayo cantará en directo para toda Europa en un escenario único y para el festival más visto del mundo Eleni Foureira y Conchista Wours repetirán un año más en Eurovisión ¡Ya están confirmadas! Gracias Gracias Eika Gracias por ver el video.